Ganaste todas las batallas sin mover un pelo Perdí cada una de mis guerras invirtiendo todo Y ese vestido de gasa dibujaba todo Yo que nunca tuve nada y ven estampila Y me enamoré enseguida Yo que solo fui una noche y quise ser tu vida Yo que siempre estaba lejos de lo que mereces Perdí cada una de mis guerras invirtiendo todo Siempre en historias de dos gana el que quiere menos Y yo tanto sentiría que te quedo todavía Yo solo tengo el beso que me diste a medias El fechazo y la secuela No pregúntes cuál recuerdo que no enseño peleas Y es que yo lo tuve tu vida Busca tu recuerdo lo tirado en mi cara y desaparece El sueño cumplido de todo Cuyo se quiera Recomunicada y pereces Y es que tú eres mi luna Toda la cima y fortuna Chao Chao